Yayo de la Torre, director deportivo de Cruz Azul, declaró que buscaron fichar a dos delanteros extranjeros durante el régimen de transferencias del fútbol mexicano. De la Torre manifestó que Enrique Triberio e Ismael Sosa eran la gran apuesta del equipo cementero, pero Tigres y Toluca no aceptaron las ofertas por los delanteros argentinos. Hubo un par de jugadores extranjeros que buscamos dentro del medio. Siempre critican que contratamos por contratar, pero esta vez íbamos por dos hombres en específico de quienes nos dijeron que no estaban a la venta y que eran Ismael Sosa y Enrique Triberio, dijo en entrevista con Imagen TV. Cruz Azul se encuentra en busca de dos refuerzos que mejoren la ofensiva del equipo, así lo señaló Eduardo de la Torre, quien confía en poder anunciarlos en los próximos días. Nos faltan dos elementos extranjeros muy puntuales en la zona de ataque, pueden ser tres. No quiero dar nombres por temas de negociaciones. Espero cerrarlos la próxima semana, sentenció. Gracias. Gracias.